El Instituto Superior Humanístico despidió con un acto a una flamante promoción. Así es Roxana, estamos cerrando un ciclo lectivo, hoy es nuestro acto de colación del nivel superior, donde se presentan todos los egresados que cursaron durante 3 y 4 años sus carreras de estudio con mucho sacrificio. Están con nosotros las autoridades de Dicepa, de la Escuela Centenario, de la Escuela San Vicente, también de la Asociación de Instituciones Privadas, así que va a ser un acto muy emotivo y también autoridades que han forjado la historia de esta institución. Una institución que tiene más de 40 años. 44 años trabajando para todo el NEA de la Argentina, brindando profesionales idóneos en cada una de nuestras carreras, forjados en el respeto, la voluntad, la colaboración y por sobre todas las cosas con mucha humildad de trabajo. ¿Cuántos profesionales que llevan el sello del Instituto Humanístico trabajando en Corrientes, la región, país y fuera del país? Y aproximadamente ya van, en estos 44 años, y estaríamos calculando más de 5.000 egresados que están transitando como profesionales en todos los ámbitos institucionales, desde el nivel preescolar hasta los niveles superiores. ¿Qué se viene para el 2016? Continuar con el proyecto educativo de nivel superior, con nuestras carreras tradicionales, forjar dentro de la Ley de Educación Nacional nuevos horizontes y darle un criterio propio a cada institución. Felices fiestas, Juan Pablo. Felices fiestas para todos y muchas gracias por estar con nosotros. Felices fiestas, Juan Pablo.